Bienvenidos todos a nuestro especial 10 jóvenes 50 CEOs que nos van a dar una idea de cómo podemos tener una mejor Colombia. Hoy nos encontramos con María Lorena Gutiérrez que es la presidenta de Corfi Colombiana, uno de los asset managers más grandes de nuestro país. La idea de esto es tener una conversación con ella, conocer un poco de su visión de Colombia y de los temas que vamos a tratar en el especial. María Lorena, bienvenida. Hola María Camila, ¿cómo vas? Un gusto estar acá en este especial de 10 jóvenes y 50 CEOs. Para mí es un gusto tenerte y poder hablar contigo, es una gran oportunidad. Quería empezar preguntándote sobre las necesidades de los jóvenes. Entonces hace como dos meses o un poquito más el Centro Nacional de Consultoría realiza una encuesta a los jóvenes para saber sus necesidades, para saber sus peticiones durante el paro y a pesar de que mucha gente argumenta que los jóvenes solo quieren subsidios y solo quieren, digamos, no trabajar. Esa encuesta mostró todo lo contrario y es que los jóvenes de verdad lo que estamos pidiendo es empleo y educación de calidad. Entonces, teniendo esas necesidades en mente, ¿qué puede hacer el sector privado respecto a ellas? Y también, ¿cómo les puede ayudar el gobierno para solventarlas? Bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que va a dar un contexto general porque yo creo que las cifras hablan por sí solas, no solamente todo este tema de lo que tú dices que los jóvenes hablan de que quieren educación y empleo. Te voy a mencionar unas cifras que son impresionantes. En América Latina y el Caribe hay 9.4 millones de jóvenes desempleados y 23 millones de estos que no estudian. Y más de 30 millones de los jóvenes encuentran trabajo ese en la informalidad. Entonces yo creo que son preocupaciones que no es solamente por lo que pueden decir de la sensación que estén los jóvenes y la encuesta que tú mencionas, sino que las cifras por sí solas hablan de que tenemos un reto en todos estos países de América Latina y el Caribe muy grandes y especialmente en Colombia, donde nuestra informalidad es muy grande, donde digamos yo creo que en la última década ha habido un gran avance en acceso a educación superior, pero todavía tenemos retos. El país ha avanzado muchísimo. O sea, yo creo que uno siempre tiene que reconocer que el país ha avanzado mucho y si uno mira la cobertura de educación superior, pues en la última década subió casi 10 puntos. Entonces creo que eso es una gran noticia para el país. Pero que tenemos que hacer más, tenemos que hacer más. Entonces yo creo que esto es una mezcla no solamente del sector empresarial, sino también de las políticas públicas. El gobierno viene trabajando en unos incentivos, digamos, al sector empresarial para vincular a los jóvenes. También viene en el tema de educación, pues que empezó hace muchos años, pues siempre está el ICT, está el SENA, pero pues empezó este programa de Pilo Paga, que ahora se llama Generación E, que permite que personas de bajos recursos puedan acceder a la educación superior. Y pues recientemente empezaron con educación gratuita, digamos, a un grupo de estudiantes que esperan convertirlo en política pública, que creo que es súper importante. Pero aparte de tener acceso a educación, yo creo que también lo que hay que hacer es un reto desde la academia muy importante de que esa educación sea pertinente para el mercado laboral, ¿no? Porque, pues, yo me acuerdo cuando yo trabajé en los Andes de Cana, pues en general todo el mundo quiere estudiar Derecho, Economía, Administración. Hay unas carreras que, digamos, la demanda es muy fuerte, ¿no?, de los jóvenes, pero hay unas carreras que en el mercado laboral se necesitan mucho y los jóvenes no, digamos, aquí hay pocos desarrolladores de software, hay pocos ingenieros de petróleo, pocos ingenieros eléctricos. O sea, pues te podría mencionar una cantidad de carreras donde el mercado laboral necesita eso. Y yo creo que hay que hacer como un link, como unir esas necesidades del mercado laboral con las ofertas, digamos, para que los jóvenes estudien, para que, esto es como el huevo y la gallina, digamos, para que después sea más fácil conseguir empleo, un empleo bueno, un empleo bien remunerado, un empleo formal. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que el sector empresarial, digamos, tenemos que ser mucho más flexibles para vincular a los jóvenes sin experiencia. Tenemos que asumir ese paso entre la educación superior y ya empezar a trabajar, digamos, pues porque si no, nunca van a adquirir experiencia de hacer una carrera. Entonces yo creo que, entre comillas, tenemos que volvernos unos profesores en ese último año, en el primer año laboral, para que los jóvenes puedan adquirir experiencia y uno seguir como en ese proceso de formación. Pero creo que en eso tenemos que ser mucho más flexibles. Y lo otro que, digamos, creo que es un mensaje fundamental ahora y pues que es parte de las preocupaciones de los jóvenes es esa mirada estratégica de las empresas y es para qué estamos las empresas, ¿no? Uno no solamente está para generar valor económico, sino todo este tema de el aporte a la sociedad, el aporte en temas de sostenibilidad y esa estrategia y vivir eso dentro del ámbito laboral es muy importante para los jóvenes. Yo creo que ahí están como los temas que el sector empresarial debería trabajar, muy de la mano para el sector público. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La educación superior. O sea, creo que esto es todo, la educación superior, el sector público, las empresas, todo esto coordinado. De acuerdo. Esto es un ciclo positivo que si no se realimenta entre sí, digamos que no vamos a tener los resultados que tenemos y estoy de acuerdo contigo en que las empresas no encuentran en el mercado laboral, digamos, las habilidades que necesitan. Y por eso, digamos, es difícil llenar esas vacantes que de pronto tienen vacías, pero realmente no encuentran esas habilidades y eso lo muestran encuestas como Manpower que mencionan esta falta de habilidades que necesitan los empresarios. En eso te quería preguntar, ¿qué pueden hacer los empresarios para, digamos, hacer más evidentes las habilidades que necesitan? Que de pronto no es tan claro, de pronto los jóvenes no lo tenemos tan presente. Yo creo que, pues, hay unos observatorios en el país. Lo que hay que hacer es que estos observatorios del mercado laboral sean mucho más pedagógicos, conocidos, difundidos, y sobre todo a nivel de los colegios, pues, que desde que uno esté en octavo, noveno, uno, pues, esté pensando en ese mercado laboral, ¿no? Para que, digamos, uno pueda ir redimensionando, no al final, no después, ya cuando decidió que estudiar. Entonces, creo que hay que hacer una cosa muy pedagógica de llevar estas encuestas, porque sí lo hacen, lo hacen varios gremios, estas encuestas del mercado laboral. Creo que los datos están, lo que hay que hacer es llevarlos a los colegios, difundirlos en los medios, en las redes sociales, que es lo que leen los jóvenes ahora, porque, pues, creo que es por donde se informan. Entonces, creo que hay que hacer una labor pedagógica de que uno, desde que esté en el colegio, que uno entienda cómo es ese mercado laboral y para dónde van las tendencias del mercado laboral. Creo que hace parte del aprendizaje. De acuerdo. Y en cuanto tú mencionaste de la informalidad, el 60% en Colombia, en todo el país, es informal. ¿Cuál es, digamos, yo creo que esto es más una labor desde el gobierno que desde los empresarios? Porque siento que falta flexibilidad a la hora de contratar. Estarías de acuerdo conmigo que a los empresarios les hace falta, digamos, un poquito más de flexibilidad, poder contratar por horas, de pronto, si uno quiere probar un joven pero no está seguro, poderlo contratar por un periodo más corto y probarlo, o de pronto yo no lo quiero contratar para esta área, pero resulta que para esa área no me sirvió, pero de pronto lo puedo cambiar a otra. Y la flexibilidad en el mercado laboral en este momento es muy baja. ¿Estás de acuerdo conmigo que, digamos, esa es una falla de nuestro mercado laboral en este momento? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es costoso, ¿no? Es costoso todo el tema laboral. Y como tú dices, es inflexible, ¿no? Es demasiado rígido. Yo creo que el país necesita, dentro de las reformas que siempre hablamos, estructurales, ¿no? Yo creo que una de esas reformas estructurales que se requiere es para el mercado laboral. Y eso, digamos, no solamente en volverlo más flexible, sino también en dar incentivos, en hacer apuestas a ciertos sectores, a ciertas carreras, a ciertos trabajos que necesita el país, muy relacionados con la competitividad de Colombia. Yo soy de la teoría, digamos, que en las políticas públicas, y por lo que supe de ti, tú trabajaste en el Ministerio de Hacienda y Enplanación Nacional. Entonces, yo en general creo que las políticas públicas no tienen que ser para todo el mundo. Uno tiene que hacer apuestas. Este país es muy miedoso, seguramente por temas políticos o por temas, digamos, regionales, de hacer ciertas apuestas, ¿no? O a ciertos sectores, a ciertas cosas. Yo soy muy de la teoría que no tienen que hacer apuestas. Y eso lo veo uno en países, digamos, que han avanzado, no sé. Siempre todo el mundo pone ejemplo a Singapur, pero Singapur hizo eso, ¿no? Hizo unas apuestas a unos sectores, dio los incentivos y eso no significa que uno no quiera que los otros sectores salgan adelante, pero yo sí creo en las apuestas.